Bueno, hasta acá si lo quieren, ¿eh? Pueden consultar, mi precio es mirarlo, tocarlo, olerlo. Sería la colaboración para el próximo pasaje para volverlo. Si no, no volvemos. ¡Pasar puto loco! Bueno. Bueno. Nos sigamos. Nos sigamos con el show. Show must go on. Ay, esto me supera. Me supera la tecnología de ti. ¿Qué sale eso? No importa. Bueno. Más que no tengo esa mano, bueno. Más que no tengo esa mano. Más que no tengo esa mano. Solo una muestra, yo poco te hará A mi cama en la iglesia, en este baile, en la sala de la A mi cama en la iglesia, en el baile, en la sala de la Mucha atención a este cincuenta por ciento no A mi cama en la iglesia, en el baile, en el baile, en la sala de la A mi cama en la iglesia, en el baile, en la sala de la A mi cama en la iglesia, en el baile, en la sala de la A mi cama en la iglesia, en el baile, en la sala de la A mi cama en la iglesia, en el baile, en la sala de la A mi cama en la iglesia, en el baile, en la sala de la A mi cama en la iglesia, en el baile, en la sala de la ¡Gracias!